La verdad es que ha sido un debut soñado, nunca pensé que mi debut iba a ser así, y mira, con suerte llegando al área he conseguido dos goles. ¿Qué has sentido cuando te han cambiado y has visto que buena parte de la tribuna de Mestad se ha levantado para aplaudirte? La verdad es que no me lo esperaba porque ha sido mi primer partido en Mestad y bueno, sí he metido dos goles, pero la pasión ha sido increíble, me emocioné. ¿Te ha dicho a un entrenador? No, que muy bien y nada, que sigue así. ¿No te ha dicho si vas a seguir contando contigo, si vas a entrenar con el primer equipo? Ha dicho que mañana en principio vamos con ellos y luego ya nos dice la decisión que hace más. ¿Y los veteranos que han dicho, los jugadores del primer equipo? Nada, me han dado la enhorabuena. La camiseta, imagino, te la quedas tú, ¿no? Sí, la camiseta mía del Tebur, encima con dos goles, la cuelgo en mi cuerpo. ¿Te has sentido muy cómodo, no? ¿Se lo ha visto muy cómodo, no? ¿Mi impresión ni nada? No, desde el primer momento los compañeros, el cuerpo técnico han dicho que con confianza, que hagamos lo que sabemos y nos han quitado presión. Hemos jugado tranquilos. ¿En quién, en quién has pensado cuando has marcado los dos goles, cuando salías del campo vacionado? No sé, ¿tenías alguien en la cabeza? ¿Tus padres? Sí, a mi familia, que siempre ha estado apoyándome desde pequeño. ¿Puedes narrar un poquito cómo ha sido ese gol, que el segundo lo has marcado sobre todo, que ha sido ahí de tres tíos? Es que ahora mismo no me acuerdo. Lo tengo que leer y luego ya, pero ha sido muy rápido. Está bien, he visto el espacio ahí y me metió. ¿Es para ti si tienes que jugar?